La única razón La única razón de mi adoración Eres tu misión Que viví como tiempo para vivir Eres tu Señor Mi única verdad Está en ti, eres mi gran Mi salvación Mi único amor Eres tu Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo Poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte Inversible Y no hay nadie Como tu ciudad Tú eres todo Poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte Inversible Y bailaré Como tu eres Tú eres todo Poderoso Eres grande y majestuoso Tú eres fuerte Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte Y no hay nadie Y no hay nadie Y no hay nadie Como tu Tú eres todo Poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte Inversible Y no hay nadie Como tu Y no hay nadie Como tu Aleluya We believe that you're here God We believe that you want to touch each one of the